Hola chicos, yo ya había dado por finalizado el airdrop de MemeFi, porque como sabrán el día de hoy termina su minería, ya termina la oportunidad de hacer estas actividades y ganar monedas, y el día 22 será listado en Noquex su token MemeFi, alcancé la cantidad de casi 2.500 millones, esto lo hice a base de bastante esfuerzo de ver los videos, también de comprar bastantes estrellas, de hacer check-in diario y también de comprar premium, referidos tengo muy pocos, empecé a trabajar este airdrop ya bastante tarde y ya la mayoría ya estaban registrados, me decidí a solo esperar la entrega de su airdrop, pero a la mayoría de las personas que trabajamos o estamos en MemeFi, nos llegó este mensaje que dice MemeFi listing, y nos dice que estará disponible este token el 22 de noviembre en Noquex, tenemos 24 horas para que nos dé la oportunidad de pagar 523 estrellas y recibir el 100% de su airdrop, yo pensé que recibiríamos el 100% del airdrop si nosotros comprábamos su pase, si nos hacíamos premium, pero resulta que no, que el 100% lo recibiremos con esta última oportunidad de pagar estas estrellas, vi que muchas personas en grupos se estaban quejando porque estaba solicitando todavía más estrellas, realmente si ha pedido mucho, es un airdrop que ha pedido demasiado dinero, muchas transacciones de diferentes formas, no sé si yo me he equivocado, pero finalmente yo eché toda la carne al asador con este airdrop, esperando recibir una buena recompensa, y al ver este mensaje me dio curiosidad de ver cuánto aumentaba todavía mis monedas si pagaba estas 523 estrellas, quizá en lo que sí, muchas personas me dirán que cometí un error, que fui estafada, y por lo tanto este video no constituye una recomendación de inversión, ese video no es para alentarlos a que paguen estas estrellas, simplemente es para comentarles qué pasa cuando nosotros pagamos estas 523 estrellas, en mi caso yo compré las estrellas, aquí está que por 523 estrellas dupliqué el airdrop de MMFI, y cuando entré a su bot me sorprendí demasiado, al ver que habían aumentado mis monedas a 3.720 millones, pero también habían aumentado los spins, me dieron 56.376 spins, bastantes, me sorprendí demasiado al ver esta cantidad de spins, si nos fijamos yo estaba en el nivel 21, así que procedí a gastarme todos estos spins, porque ya tenemos prácticamente horas para gastarnos todo lo que hayamos trabajado aquí en el bot, esperemos no lo aplacen nuevamente, sin embargo había que gastarse todos estos spins, así que di clic en por 150 en estos spins y comencé a gastarme toda esta cantidad, al finalizar quedé con 0 spins, sin embargo tengo 5.402 millones y subí al nivel 39, finalmente en mi caso hice todo lo posible por subir aquí en MMFI, y solo resta esperar a que finalice su minería y también a que repartan su airdrop, también ya está en playlist en Bidget, entonces este vídeo lo grabó simplemente con la finalidad, de mostrarles qué es lo que pasa cuando compramos esas estrellas, no es para incentivarlos, solamente es para mostrarles qué es lo que pasa, algunos estarán de acuerdo, otros no, ustedes han comprado estas estrellas, pueden dejarlo en los comentarios, cuánto han ganado en MMFI, en monedas y si realizaron esta última transacción de estrellas, les deseo mucha suerte en MMFI para quienes han trabajado este airdrop y nos vemos en la próxima ocasión.